Para el mundo al día con gloria, su pueblo, su gente, los ecuatorianos se han votado aquí a la Universidad de St. Johnson. El mundo al día con gloria. El cielo está contigo, Corea, amigo, el país está contigo, Corea, amigo. Para el mundo al día con gloria, una transmisión directa desde... Aquí estamos con mis amigos, compatriotas que venían a dar la bienvenida a nuestro presidente, ¿verdad? Buenas noches, mi nombre es Abraham, estamos aquí esperando a nuestro presidente, bueno.